Yo Que maquina Pa' pillarlo en la esquina Como un ronque fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se vista y se maquilla Tranquila chiquilla O te sienta en mi silla O tú vas a ser mía El voto de Sofía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Contigo la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale Dale don Dale Pa' que se me va a la chale Pa' que se me va a la chale Pa' que se me va a la chale